Las contrataciones en obras públicas en las regiones están corriendo un grave riesgo porque en este momento ellos no siguen los pliegos tipos como los de envías y al no hacer pliegos tipos, elaboran los pliegos tipos para las personas que ellos quisieran que entran a la licitación. Por eso es que en envías, mientras que a una licitación de 14 mil millones se presentan 70, en las regiones o alcaldías lo que pasa es que a esa misma cifra se presentan 3, 2 o 1 proponente. Nunca termina en más de 3 proponentes la elección del posible adjudicatario. Entonces eso para las empresas de ingeniería es muy malo porque cuando en las regiones están haciendo realmente los contratos que pueden hacer las empresas de ingeniería medianas y pequeñas no se hace porque están elaborados a un pliego tipo, a un pliego que no es tipo. ¿Eso qué quiere decir? Que con el tiempo, en 5 o en 4 o en 3 años, si las regiones siguen haciendo los pliegos de esa manera corrupta, pues no va a haber contratación para las pequeñas y medianas industrias en la región. La solución es hacer pliegos tipos como los hacen vías.